Hola a nuevo familia, tenemos aquí junto a nosotros el LG Rolling Boot, el BB8 de LG. ¡Empezamos! Bien, pues como podéis apreciar tenemos aquí un robot o una bola electrónica, podríamos decirlo, pensada más bien para monitorizar el hogar o incluso para entretener a nuestras mascotas. Estamos hablando de un sistema de seguridad que se puede controlar de forma remota a través de nuestro teléfono. Como podéis apreciar tiene una cámara con la que envía vídeo y además un micrófono con la que también envía audio para saber qué sucede a su alrededor gracias también al sensor infrarrojos, a la bocina y al láser que integra. Precisamente estos dos últimos elementos son los que nos permitirán jugar también con nuestra mascota. Se puede conectar e interactuar con otros dispositivos del hogar inteligente como la televisión y también las luces mediante Wi-Fi y Bluetooth. Es importante destacar que podría estar en el mercado en apenas uno o dos meses pero de momento no sabemos nada del precio. Dicho esto, esperamos que os haya gustado este vídeo, que le deis al like y sobre todo que os suscribáis a nuestro canal si es que no lo habéis hecho ya. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!